Bondear la bandera del león es totalmente ilegal. Vamos a romper la ley un momentico. Aquí en Escocia es ilegal estar borracho. Una ley prohíbe pescar salmones los domingos. Si hay un gran partido de fútbol, aquí en Escocia no puedes utilizar los colores de uno de los equipos que estés jugando. No hemos visto a una sola persona que no se baje de este autobús sin decir gracias. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que si hacen esto aquí en Escocia es ilegal? Los billetes. Hola a todos, yo soy María Emily, bienvenidos a nuestro canal. Hoy los he traído al país del whisky. Tras solo haber estado unas horas en este país, ya me pude dar cuenta de que hay muchas cosas que no se deben hacer. Pero hay otras que cuando se las cuente se van a caer para atrás. Algunas incluso aún estipuladas en la ley, aunque parezcan inverosímiles. Así que prepárense para saber todo lo que no debes hacer aquí en Escocia. Algo muy importante que no debes hacer aquí es llamarle a los escoceses ingleses. Quizás para algunas personas va a sonar obvio, pero cuando piensas que Escocia es parte de Gran Bretaña, a veces se puede crear un poco de confusión. Entonces es importante saber. Gran Bretaña es una gran isla que está conformada por Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, el Reino Unido es la unión de Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Se rumora una gran rivalidad entre los escoceses y los ingleses y pueden, digamos, sentarles mal que tú los llames de esa forma. Más allá de ser una ignorancia geográfica, los pueden tomar como realmente una falta de respeto. Y es que si resumes un poco la historia de Escocia, han tratado siempre desde sus inicios de independizarse de Inglaterra. Si alguno de ustedes vio recientemente el funeral de la reina Isabel, se dieron cuenta que en su ataúd se posaba una bandera muy particular. Sus colores eran amarillo y rojo y en el centro tenían a un león, un león rampante. Este es justamente el nombre que lleva esta bandera y esa propiedad de la realeza británica. Esta es una imagen que pueden ver alrededor de toda Escocia. Sin embargo, hay algo que es ilegal con respecto a este símbolo. Aunque la puedas adquirir en todas las tiendas de souvenirs y aunque la veas por todos lados, ondear la bandera del león rampante es totalmente ilegal. Entonces aquí estamos rompiendo la ley. Vamos a romper la ley un momentico, rapidito. Vamos a ondear la bandera del león rampante. Yo, como plebeya, no debería estar haciendo esto. Sin embargo, no es algo que sea realmente castigado. Si quieres ir a la ley y realmente ser muy estricto, podrían hasta darme 100 libras de multa por estar haciendo esto. Pero realmente no es algo que se cumpla. Acá pueden ver la bandera. La verdad es que es preciosa, es muy bonita. Tiene a este león en el medio. Pero, como les dije, esto es ilegal. No puedes estar por allí con la bandera del león rampante. La razón es esa que justamente en la ley del parlamento escocés de 1672 se establece que es propiedad exclusiva de la realeza y que, por ende, los plebeyos, como yo, no podemos utilizarla. Así que ya sabes, cuando vengas a Escocia, puedes comprarla, pero no puedes ondearla. Chicos, entre Mari y yo pueden ver una especie de caminito que nos lleva hasta el mar. Si se fijan bien, allí podemos ver la costa. Y es que aquí en Escocia hay una ley que prohíbe pescar salmones los domingos. Pero es que no solo está prohibido pescarlo los domingos, sino está prohibido pescarlo si no te lo vas a comer tú. Es muy importante que si el consumo no es propio, lo devuelvas. Ya que está totalmente prohibido que vendas el salmón que pescaste aquí en Escocia. Así que ya sabes, si eres fanático de la pesca y estás pensando hacerlo aquí en Escocia, no lo puedes hacer los domingos. Y si lo pescas y no te lo quieres comer, devuélvelo. No estoy loca, no, no, no. Estoy evitando hacer algo ilegal, ¿saben por qué? Porque bueno, esto que acabo de hacer, cantar una cancioncita, se puede hacer en un bus sin problema, pero si estuviese en un tren sería ilegal. Está escrito en los estatutos del National Rail que no se puede cantar en un tren. Claro, por supuesto que la gente lo hace cuando están felices, cantan sin problema, pero si quieres irte a lo técnico en Escocia, no se puede cantar en un tren. Si bien son los ingleses los que se llevan el prestigio de ser los más educados, casi que del mundo me atrevería a decir en la creencia popular, los escoceses son particularmente corteses. No hemos visto a una sola persona que no se baje de este autobús sin decir gracias. Así que ya sabes, cuando vengas a Escocia, nunca, nunca se te olvide agradecer por los servicios. Otra de las cosas que no puedes hacer en Escocia es justamente lo que acaba de hacer Ramón. Ramón, hazlo otra vez. No estamos por aquí, tienes que caminar. El señor venía así y yo me metí. A ver, si estamos caminando, por ejemplo, en este sitio, nuestro reflejo va a ser ponernos a este lado, pero recuerden que aquí se conduce por el lado contrario a nosotros, entonces tienen que siempre circular. Fíjense cómo ella automáticamente se pone por allí, entonces ya saben, cuando estén aquí, en Edimburgo o en cualquier parte de Escocia, siempre circulen por la izquierda. Me encuentro en uno de los símbolos de la ciudad de Edimburgo junto a Bobby. Este perrito tiene una historia muy particular, así que se las voy a contar y les voy a decir qué no se debe hacer cuando vienes a verlo. Bobby fue un perrito de la raza Sky Terrier que fue muy, muy, muy famoso en esta ciudad durante el siglo XIX. Quizás ustedes han escuchado la historia de Hachiko, el perro japonés que se quedó junto a la tumba de su dueño durante muchísimos años. Bueno, Bobby es la versión escocesa de esa historia. Su dueño, John Gray, murió y desde entonces Bobby se quedó junto a su tumba convirtiéndose en un símbolo de la ciudad. Incluso se cuenta que después de la muerte de Bobby, en la época victoriana, se reemplazó por otro perro callejero justamente para atraer el turismo, ya que era algo que la gente buscaba muchísimo. La gente venía desde muchos lugares solo para ver a Bobby. Bobby se ha convertido en un símbolo tan importante que incluso detrás de él tienen un pub con su nombre. Ray Fries Bobby. ¿Pero qué es lo que no debes hacer cuando vienes a visitarlo? Notan algo extraño en esta estatua. Hay una diferencia de color. ¿Lo ven allí? Como pueden ver, la nariz está un poco más clara y es que se considera de buena suerte tocar la nariz de Bobby cuando vienes a visitarlo. ¿Pero qué ocurre? Que esto ha llevado a que se tengan que hacer muchas restauraciones. De hecho, tienen que hacerlo constantemente porque como pueden ver, el bronce comienza a verse. Así que aunque veas a los turistas haciéndolo, aunque veas a los locales, aunque creas que puede significar el comienzo de tu buena suerte, no toques la nariz de Bobby. Así puedes ayudar a que no tenga que restaurarlo tanto. Miren nada más el viento que hace. Esto hace realmente que la temperatura se sienta mucho más baja de lo que está ahorita. Hace como unos 4 grados más o menos que se siente congelado. Como pueden ver, cada vez el viento está más fuerte y es muy común que en las calles de Edimburgo veas esto que está acá. ¿Pero qué es? ¿Qué es este objeto un poco raro que parece que es un saco de papas? Es arena, ¿sí? Así como lo oyen. De hecho, si lo toco, pueden ver que se mueve. Es arena compacta. Alguien lo tomó y lo desplazó hasta este lado. Pero este objeto estaba aguantando el presentador que tenemos a mi lado. Es muy importante que cada vez que veas los sacos en Edimburgo, no los toques porque están impidiendo que los presentadores se vuelen. Y en cuanto al nombre de la ciudad en donde estamos, hay algo muy importante que tienen que saber sobre cómo decirlo. Pero, ¿saben qué? Yo voy a dejar que Ramón se los cuente porque a él le pasó de primera mano. Entonces, Ramón, te dejo que nos eches el cuento. Yo trabajo con muchísimos anglófonos y algunos, está hablando con una colega que es nacida aquí en Edimburgo y le digo, ¿sabes a dónde voy a ir? Voy a ir a Edimburgo. Y ella me dice, ¿a dónde? A Edimburgo. No, 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 no. Don't call it that way. No lo llames así. Y me dice, Edimbra. Y yo, ¿el qué? Edimbra. Así que la forma correcta de decir Edimburgo en inglés, bueno, en escocés, yo no sé si en otras partes de Inglaterra le dirán Edimburgo, pero aquí se dice Edimbra. Así que ya saben, cuando les digan que están viniendo a Edimburgo, ustedes dicen, no, 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 voy a ir a Edimbra. Miren lo que acabamos de encontrar. Algo que nos costó bastante fue encontrar un cajero aquí en Edimburgo. Ramón acaba de encontrar uno y está sacando dinero porque les quiero contar algo con respecto a lo que no se debe hacer aquí en Escocia con la moneda. La moneda aquí en Escocia es la Libra Esterlina, pero no es la misma que vemos, por ejemplo, en Inglaterra. Esta es diferente. Fíjense que el diseño es completamente distinto, ya no está la cara del monarca inglés. Y algo que me gustó es que en el reverso está el tren, este tan famoso que es el de Harry Potter también. Fíjense, para los fans de Harry Potter incluso el dinero tiene una pequeña sorpresa. Además, son billetes plásticos. Fíjense que mis dedos se ven a través de esta nota bancaria. Aquí dice que el Banco de Escocia promete pagar 10 libras estrelinas en las oficinas registradas en Edimburgo, 1 de junio del 2016. Pero yo les quiero hacer una pregunta y también te la hago a ti, Ramón. ¿Para qué se utilizan los billetes que no sea para pagar? Si, por ejemplo, digamos, la gente está por la calle y no tiene un cuadernito para anotar. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Ah, bueno, no sé qué es lo que hace. Yo no lo hago. Yo no lo hago como coleccionista. Eso es un pecado. Pero sí que muchas veces utilizan los billetes para escribir cosas porque carecen de otros medios. Sí. O como recuerdito. O como recuerdito. O puedo dejar una nota de amor o puedo escribirle algo a un amigo, etcétera. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que si hacen esto aquí en Escocia es ilegal? No se puede escribir ni dibujar en los billetes. Así que ya saben, en Escocia nada más esto se utiliza para pagar. Algo que no deben hacer aquí en Escocia es pararse en paralelo en las paradas de autobuses. De hecho, pueden ver aquí como ven la gente está haciendo una línea, la perfecta línea que ven a mi lado. Es muy importante respetarla porque los escoceses tienen una particularidad y es que son gente muy, muy respetuosa. Si tú te le paras al lado de una manera muy, digamos, gentil, te van a pedir que hagas tu cola y como ven todo el mundo la respeta. Así que, si quieres esperar el bus tienes que ponerte a lo último y esperar pacientemente. Si hay algo que todo el mundo conoce de Escocia son que los hombres usan palda. ¿Pero por qué pongo esto entre comillas? Justamente porque cuando vengas a Escocia no debes decir que los escoceses usan palda. Debes referirte a esta vestimenta como kiota. Tienes que pensar que esta prenda significa muchísimo para los escoceses y es un símbolo pero no cualquier símbolo un símbolo de coraje un símbolo de gallardía de valentía porque lo utilizaban los soldados en batalla para muchísimas cosas. La primera era para tener más libertad de movimiento. Cuando tienes una falda es más fácil moverse que cuando tienes por ejemplo un pantalón que te queda apretado o que te limite un poco más el movimiento. Otro es porque los pliegues de la falda permitían justamente que se protegiera cuando los trataban de lí. Pero la utilidad mayor o digamos lo más importante es que están hechas de lana que permite protegerte del frío. De hecho ustedes ven estas que tengo detrás de mí son una versión moderna pero las tradicionales miden 7 metros. Ustedes dirán pero ¿por qué tanto? Bueno porque los soldados lo utilizaban justamente para acostarse sobre ella para arroparse y protegerse del frío. En 1788 las faldas se prohibieron aquí en Escocia porque eran símbolos justamente de rebeldía pero con el tiempo se fueron incorporando o más bien no dejaron nunca de utilizarse y hoy en día puedes encontrar a hombres escocesos por la calle utilizándola pero esto es menos común lo que más hacen es utilizarla en ocasiones especiales por ejemplo cuando se casan Vamos a entrar con este es mi amigo Mirko si no lo conocen es Mirko del canal Viajando con Mirko se los voy a dejar abajo para que se vayan a suscribir Mirko ¿te vas a comprar la falda? Lo estoy pensando ¿sabes? Pero yo sé que Ramón odio utilizar pantalones gordos ya verlo en falda eso es como que el paso siguiente capaz me la compro solamente para verlo a él yo dije muy claramente que yo la voy a usar si Mirko la usa si no no pero tenemos un problema Ramón la que agarraste es ladies billy killed wow hay unas bien modernas bueno aquí están los muchachos no les voy a dar ningún spoiler porque tienen que ir a nuestro otro video y al canal de Mirko vamos a ver un poquito de Ramón que enseña así rapidito ay Ramón ay Ramón tienen que ir a ver el otro video en donde Ramón pues les va a mostrar que tal se ve la rivalidad entre Escocia e Inglaterra comienza en 1296 seguramente tú has escuchado hablar de William Wallace y es que este personaje es capital en este país porque justamente en la fecha que te acabo de mencionar el rey Eduardo I invade Escocia y allí comienza este gran conflicto por su independencia esto ha seguido durante años extendiéndose incluso a la actualidad cuando en septiembre del 2014 los escoces se votaron para ver si querían independizarse finalmente del Reino Unido o no actualmente siguen siendo parte de él ¿coco arruinan el futuro? pues no lo sabemos hemos venido a un pub o a un bar lo que nosotros conocemos aquí el significado de pub es este bar slash restaurante en donde también puedes comer normalmente los precios son muy accesibles y justamente eso es lo que vamos a hacer pero antes de mostrarles lo que vamos a comer quiero que vean quienes están detrás de mí como pueden ver tenemos a un grupo de jóvenes escoceses hoy fue justamente la final del mundial de fútbol y notan algo extraño en su vestimenta seguramente tu respuesta es que no como ves tienen colores neutros están vestidos o de una manera particular y es que falta quizás un poco de color en el Reino Unido específicamente en Inglaterra hay un concepto que seguramente has escuchado que se llama hooliganismo ¿qué son los hooligans? son los hinchas de los equipos de fútbol normalmente británicos pero con la globalización se ha acuñado este término a cualquier persona que apoye a un equipo deportivo y que lo haga de manera violenta ¿a dónde quiero llegar con todo esto? en el Reino Unido en general y particularmente en donde estamos ahora en Escocia el hooliganismo ha llegado a tal punto que muchos bares prohíben incluso vestir los colores de tu equipo de fútbol para evitar los conflictos estamos hablando que este término comenzó en los años 60 y hoy en día es muy popular por eso es muy recomendable que cuando vengas a estos países te abstengas de utilizar colores de tus equipos y sobre todo si ves que la cosa se está poniendo un poco caliente en los pubs o en los bares te vayas apenas comienzas los hooligans a hacer algo claro esto por supuesto no se aplica en todos los casos habrá personas que disfrutan del deporte de una manera cívica sin problema pero es importante saber que si hay un gran partido de fútbol aquí en Escocia no puedes utilizar los colores de uno de los equipos que estés jugando nos ha llegado la comida pero antes de mostrarles lo que vamos a comer les quería hablar de un dato súper curioso con respecto a esto que tengo aquí lo que ven es un cóctel de ginebra con marshmallow está delicioso la cosa es que si yo no quiero romper la ley tengo que tener mucho cuidado con cuántos me voy a tomar porque aquí en Escocia es ilegal estar simpático que son las escaseses aquí en Escocia es ilegal y quizás él está rompiendo la ley estar borracho en un pub ¿lo pueden creer? es que es una cosa que todavía no me cae la cabeza increíble estar borracho en un lugar en donde beben es ilegal ¿cómo es esto posible? bueno una ley de 150 años llamada sección 12 de la ley de licencias de 1872 establece esto toda persona que se encuentre ebria en un lugar con licencia está sujeta a sanción lo increíble es que todavía está vigente bueno es cierto que no se cumple demasiado pero si realmente la policía quiere aplicar esa ley podría estar sujeto a una multa de más de 200 libros bueno y mírenme este plato que me acaba de llegar justamente para evitar que me multen es conocido que si tú bebes tienes que comer y esto está pero wow tiene una pinta increíble lo más rico está viniendo es una salsa hecha con Jack Daniels como saben estamos en la tierra del whisky estoy muy curiosa de ver cómo va a casarse esa salsa con este solomillo que pedimos vamos a probarlo qué delicio se siente la miel al mismo tiempo lo ahumado del whisky wow esto está buenísimo sin duda alguna esto sí tienen que hacerlo comerse un buen steak con salsa de whisky y qué mejor manera de terminar este video y de terminar de contarles las cosas que no se deben hacer aquí en Escocia que yendo al meollo de este país al producto que hace que todos los escoceses se pongan felices y que todos alrededor del mundo también lo hagamos vamos a degustar nada más y nada menos que la bebida nacional escocesa el whisky la elaboración del whisky escocés se encuentra regida por una ley internacional ya que se trata de un producto decisivo para el funcionamiento equilibrado de la economía del país el whisky escocés por ende sólo puede elaborarse en territorio escocés ¿notáis la barrica va perfeccionando el sabor único del whisky que deja de ser transparente y adquiere un color dorado? para saber cuándo un whisky es bueno debemos enfocarnos por ejemplo en su olor el alcohol no debe opacar el aroma del resto de los ingredientes lo que es muy interesante es que en Escocia según la ubicación de la producción del whisky podrán variar los sabores en las tierras bajas de Escocia por ejemplo el sabor es mucho más cítrico con una fuerte sensación de cereales los cereales están muy presentes en este tipo de whisky mientras que si consideramos el sabor del whisky de las tierras altas este tiene mayor concentración de miel lavanda e incluso almendras si vamos por ejemplo a la región de Islay que es muy famosa por un whisky bastante ahumado con un ligero olor incluso a tabaco aquí van a encontrar este tipo de whisky conforme las explicaciones recibidas puedes elegir qué whisky quieres degustar yo elegí el de las tierras bajas y Ramón el Aile sin embargo lo que más nos impresionó fue ver esta colección enorme de whisky que de hecho es la colección más grande del mundo ni siquiera ha sido valorada porque la cantidad de dinero aquí presente es casi casi invaluable y ya justamente estando aquí les puedo decir qué es lo que no se debe hacer y es que justamente aquí pueden ver que tengo el producto el whisky y lo que nunca debes hacer es mezclarlo no bebas whisky con Coca-Cola el whisky aquí en Escocia se bebe así puro el whisky comienza de un color claro y con el paso de los años se va haciendo cada vez más oscuro mientras más tiempo ha pasado en los barriles más oscuro será el producto final y es que justamente los escoceses son muy delicados con su whisky al punto que aquí se refieren siempre al whisky escocese nunca dicen whisky solo algo muy importante que tienen que saber también es que nunca deben escribir whisky con E siempre escríbanlo con Y porque ese es el verdadero whisky escocés aquí está la tienda de esta experiencia y Ramón se ha encontrado algo muy particular Ramón nos vas a contar qué es eso qué pasa que cuando tú eres whisquero de verdad no puedes ponerle hielo al whisky porque se va a diluir y pierde el sabor y es como profanarlo entonces aquí te venden unas whisky stones que están hechas a base de granito entonces lo que haces es enfriarlas las pones en el congelador y luego ya simplemente las pones en tu whisky y se enfría pero sin derretirse nada y así no pierde el verdadero sabor en el whisky muy interesante no tenía ni idea de que esto existiera aquí hay una cantidad de productos increíbles miren esto hay jabón de whisky esto es no ah bueno este creo que no tiene pero este de acá sí que lo tiene miren whisky and honey jabón de whisky y de miel sí se siente sí hay un ligero toque de whisky no muy fuerte pero sí está ahí pero no hay barba en cualquier lugar así que se van a dejar a dejar con estos también son ediciones limitadas así que una vez se van a dejar wow miren esto vamos a degustarlo chicos nos contaba que este es el más fácil de beber que es bastante sedoso que tiene notas de manzana vamos a ver vamos a ver qué dice Ramón ¿qué te parece el olor? es muy suave y no se siente alcohólico es decir puedes aspirar profundamente sin que te obligues a toser no diría que con un poco de vainilla mucho más suave que el primero que probé fácil de digerir y muy poco picante la verdad es que tiene un sabor muy rico wow este sí está rico el otro estaba más fuerte una que probamos antes estaba un poquito más fuerte este es muy fácil de beber delicioso ¿qué te pareció el tour? me encantó de hecho me esperaba me esperaba menos la verdad sí, sí, sí yo creo que incluso si no bebes si no eres realmente fan del alcohol tienes que hacerlo porque aprendes muchísimo y además al final aprendes realmente a apreciar un buen whisky exactamente esperamos que hayan disfrutado muchísimo este video campeones no olviden darle like y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como esto no olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales que en mi caso son arroba la vida de M y en el mío arroba mariemelie nos vemos muy pronto y cuídense mucho chao chau